Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque vamos a hablar de un tema que todos debemos de conocer y es por qué mi Android no actualiza a la última versión. Este es un tema que muy probablemente ya te haya pasado con algún dispositivo o con el que tienes actualmente en el cual vamos a resolver todas las dudas y que entiendas un poco más en qué consiste esto. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí, muy pendiente. Y comencemos con este video. Vamos a comenzar hablando sobre este tema de las actualizaciones en Android. Como ustedes saben, Android es una plataforma bastante abierta porque muchos productores o muchos marcas que desarrollan dispositivos utilizan el sistema operativo de Android que es uno que se puede compartir entre las distintas versiones. Cada una de las marcas como Samsung, Xiaomi, Huawei, cualquier marca que a ti se te ocurra tiene una capa de personalización de Android, pero en sí la versión de Android va actualizando cada año y esto provoca que algunos dispositivos se actualicen, otros menos y esto es donde empieza un tema de conflicto. Para entender un poco más esto que te estoy hablando, debemos de entender una parte muy importante y es que actualmente solo un dispositivo de cada 12 que hay con Android está actualizado a la versión de Android 12. Aquí por ejemplo este dispositivo que tenemos aquí, si nosotros accedemos a configuración, nos vamos a la parte de abajo, buscamos la opción de acercar al teléfono, nos vamos aquí a la opción de información de software. Podemos ver que este dispositivo pertenecería a esta versión de Android 12, pero así como hay este dispositivo, 11 más no están actualizados. Esto es un gran problema que trae consigo para Google o en este caso para el desarrollo del sistema operativo porque no todos los dispositivos están actualizados. Más o menos para entender un poco más esta situación, actualmente en Android normalmente el número de actualizaciones que llegan a tener a las nuevas versiones, por ejemplo en este caso si tú compras un dispositivo con Android 12, probablemente dependiendo la marca y la gama de tu dispositivo, sea gama baja, media o alta, probablemente vaya a durar únicamente dos actualizaciones. Actualmente ya marcas como Samsung o Xiaomi están procurando que duren tres o cuatro, pero normalmente el estándar van a ser dos versiones. Esto provoca que muchas personas sientan que su dispositivo ya no está normalmente actualizado y creen que esto puede llegar a ser un gran problema. Aquí para que nos quede más claro, sobre todo si tú utilizas un dispositivo con iOS, probablemente te puedes dar cuenta que los dispositivos actualizan a varias versiones y puedes llegar a sentir que pueden llegar a durar más por parte de Apple, pero no necesariamente así. Aquí te puedes dar cuenta, en este caso, este iPhone que tenemos aquí, por ejemplo las actualizaciones como las maneja Apple, es que si nosotros nos vamos aquí a la parte de general, nos vamos a actualización de software, podemos ver que actualmente las versiones están muy claras, por ejemplo en este caso es 15.6.1 y todos los dispositivos que actualizan a la iOS 15 se pueden actualizar a esta versión. Esto lo que provoca es que, bueno, a la manera como se manejan en Google o en iOS, sea un poco confusa o un poco diferente. Te explico todo esto para entender por qué tu Android no se está actualizando, te explico las bases y ahorita vas a entender un poco más en qué consiste. En el tema de iOS está muy claro, normalmente esto llega a pasar, como se pueden dar cuenta ahorita que les mostré, es iOS 15 y si un dispositivo no llega a iOS 16, empieza a perder ciertas funcionalidades y compatibilidades con algunas aplicaciones. En el caso de Android tenemos un tema un poco diferente. Aquí lo que llega a pasar es que Android decidió implementar una nueva tecnología, por así decirlo, un nuevo proyecto modular. ¿Qué quiere decir esto que es modular? Pues básicamente lo que trata esto es que es este proyecto que podemos ver aquí, que se llama Mainline. Esto básicamente lo que hace es que divide el sistema operativo por partes y lo que logra es que, por ejemplo, en iOS lo que hace es que normalmente con nosotros actualizamos alguna versión de iOS, se actualiza a veces con otras funciones o a veces solamente es por temas de seguridad. En el caso de Android lo que llega a pasar es que esta actualización se puede dar por separado. Aquí, por ejemplo, para que nos quede un poco más claro, este proyecto lo que hace es que podamos actualizar ciertos módulos o ciertas partes del sistema operativo directamente desde la Play Store. Aquí, por ejemplo, si nosotros accedemos a la Play Store, nos vamos aquí donde aparece nuestra foto de perfil, nos vamos aquí a la parte de administración de dispositivos y apps y nos vamos a la parte de actualización de aplicaciones. Aquí en este caso yo tengo varias actualizaciones pendientes, pero aquí como se pueden dar cuenta tenemos aquí una actualización del sistema en el cual mejora la manera en cómo funciona el sistema operativo. Esto, por ejemplo, si yo lo actualizo en este momento, lo que vamos a lograr es que esa función en específico se actualice y se implemente estos temas de seguridad y de implementación al software sin necesidad de que se vea implementado en la versión de Android. En este caso yo tengo Android 12, pero, por ejemplo, si se actualizara Android 12.1, por poner un ejemplo, si yo actualizo este tipo de funciones de esta manera, no se va a ver implementado en la actualización, pero mi sistema operativo sí va a tener estas nuevas funciones que me va a permitir utilizar nuevas apps y mantenerme también de manera segura. Aquí también, por ejemplo, lo que les quiero comentar y creo que es bastante importante, es que nosotros tenemos las actualizaciones por medio de la Play Store y también tenemos actualizaciones de seguridad que estas no implican tampoco en la versión del sistema operativo. Aquí, por ejemplo, si yo accedo a configuración o mejor dicho ajustes, nos vamos a la parte de abajo de actualización de software y nos vamos aquí a la opción que tenemos aquí de última actualización. Aquí, por ejemplo, esta actualización sí podría tener una implicación porque no solamente se va la parte de seguridad, puede llegar a tener también implementaciones de funcionalidades como lo veríamos actualmente en iOS y esto, por ejemplo, sí podría actualizar la versión de mi sistema operativo. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es una actualización, podamos decir, mediana, pero también existen ciertas actualizaciones de seguridad que directamente van a actualizar lo que son las partes de seguridad, como unos parches de seguridad que permiten que mi dispositivo también se vea actualizado. Si no quedó claro, básicamente lo que te quiero decir aquí es que en Android la diferencia que tenemos con iOS es que no importa exactamente qué versión de Android tenemos, si nosotros actualizamos este tipo de cosas, como lo es a través de la Play Store, las actualizaciones de seguridad, a pesar de no estar actualizado tal cual en la versión, vamos a tener las mejoras y vamos a poder estar utilizando todas las cuestiones de nuevas funcionalidades y de seguridad en nuestro dispositivo. Básicamente, esta problemática o esto de Project Mainline se hizo porque al tener tantas compañías que hacen o desarrollan teléfonos y al tener tantas versiones y dispositivos con Android, es bastante complicado poder y mantener compatible todas las versiones como actualmente lo puede hacer Apple. Apple actualmente, por ejemplo, lanzó una actualización e implica todos los dispositivos directamente y en este caso en Android es bastante difícil porque como hay intermediarios, que en este caso son las compañías que desarrollan los dispositivos, esto favorece a que no se pueda actualizar, pero una de las soluciones que encontraron fue el tema de este tipo de implicaciones e implementaciones en nuestro dispositivo que permite que a pesar de no estar actualizado, si tenga esas partes o esos módulos actualizados para que pueda funcionar segura y correctamente. Así que la siguiente vez que vas que no se pueda actualizar tu dispositivo, no te preocupes, probablemente tenga implementadas todas las actualizaciones necesarias para estar seguro. Solamente verifiquen la Play Store y verifiquen la parte de configuración que tenga todas las actualizaciones de seguridad instaladas y de esta manera tú puedes estar aprovechando esa versión de Android con todas las funcionalidades e implicaciones. También recordemos que las capas de personalización que aplica cada una de las compañías que desarrollan estos teléfonos, también agregan ciertas funciones en particular que solamente los tiene esa marca y otras marcas no. Así que si tú tienes un Android, te recomiendo que lo disfrutes y lo aproveches porque a pesar de no estar actualizado, vas a poder sacarle todo el provecho. Dejamos en la parte de aquí abajo, en los comentarios, déjame saber tus opiniones y comentarios sobre este tema. ¿Ya lo sabías? ¿No lo sabías? ¿Qué te parece este tipo de implicaciones? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que no es tan bueno? ¿O crees que es una buena solución que implementó Google? Todo esto déjamelo saber en la parte de aquí abajo, en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte. Ya sabes que lo pasa directamente aquí, en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.